Este es un avance de TV Noticias. Clufil y San Francisco en Nueva Segovia estarán mejor comunicados, ya que hoy se firmó un contrato para la construcción de 26.5 kilómetros de carretera. El Fondo de Población de las Naciones Unidas propone a los gobiernos crear programas de planificación familiar, enfocados en las personas que habitan en albergues y zonas de riesgos, para evitar embarazos en las adolescentes. Y el Fortín de Acosasco en León no solo es visitado por quienes celebran un hecho histórico importante en nuestro país, sino también por turistas nacionales y extranjeros, ya que se convirtió en un atractivo turístico. Más detalles hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias por Canal 2. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina